Número 3 Llegarse Revisorullo Don Monumis ¿Cómo le dice? Un kilómetro Cierre ¡Gracias! Es un buen día para hacer ejercicio, tal vez. Meño, buenos días. Salude, aunque sea maleducado. No, es que no me senta bien, patroncito. ¿Qué le pasó a ese enfermo? Me levanté así como aguevado. Mire Meño, hoy es un buen día para hacer ejercicio, para ejercitarse. Hay que agradecerle a Dios porque nos ha regalado, mira, más de vida. Yo lo veo a usted así todo desanimado. Vamos a hacer ejercicio, vengase. ¿Cómo usted no? Vamos a hacer ejercicio. Vaya, cambiarse, póngase algo, vamos. No, patroncita. Es que miren, deja de levantarme. Pero miren, vamos a aprovechar el día. Mire, qué bonito es. Es más, le voy a dar permiso yo que vaya conmigo allá a perder el tiempo. Un ratito, vengase. No, usted siempre me dice eso y después me lo está sacando. Después me dice que huevón, que no se quede. Le prometo que ahora no, miren, yo soy de ánimo. Vamos, vamos. Apúrese Meño, ya deje de andar así y todo. No. Vamos, apúrese. No, patroncita. Buen día. Buenos días. Mira, Andrea, ayúdame a convencer a este hombre que no quiere hacer nada. Pasón, Meño. Miren, peinese aunque sea. Sí, ya le dije yo que todo mechudo anda. Vamos, Meño. Siento olor a patachuca. Pam, a patachuca. Sí, no sé, no me dejó dormir eso. Miren. Quizá usted lo anda pegado porque aquí, nada. Vamos, Meño. No, no. Vamos, Meño. Con dos kilómetros de arma, pero... Ah, pues con razón. Con razón. Con razón. ¿Qué se va a hacer? Sí, tú eres. Pero vamos a hacer esto. Es que no, hombre, miren. Vamos, Meño. Está el día. Ah, usted no va a ser bonito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Meño. No. Apúrese. Meño, vamos, Meño. Apúrese. Es que no quiero ir. Es que usted... Es que no está pronto ni siquiera. Vamos, Meño. Es más, es una orden. Vamos. Es que no... Miren, ustedes ahí van. Apúrese. No. Como que... Hoy sí dormí bien. Esto tiempo de levantarme, temprano. Peinarme. Peinarme. Ya le vengo. Todas las vacas le hacen... Y este tipo. ¿Qué traes en contra de mis vacas, Meño? Bueno, que ni a un mía. Dos kilómetros. Bueno, ¿qué pasó? Eso le iba a decir, Meño. Mira ahí si te fuiste temprano. ¿Qué venís a hacer de nuevo? Si la Celestiana antes te da chance de respirar. Ahí le agarró bien feo. Me decía así. Que vamos a hacer ejercicio. Que va. Que la niña chana. Y... La niña... ¿Qué? No es un decir de la mamá chepa. De la niña chana. Y... Me dijo que me viniera. Vaya bobosa. ¿Y a qué? A chotear. Ajá. A chotear. Le dijo que viniera. ¿Qué chotear? Que sí. Que venga a no hacer nada. A descansar. Ah... No. ¿Qué quiere? Que vaya a hacer ejercicio. Que el día está así. Que tiene esta. Que tiene el otro. Vos haces ejercicio. Jajaja. Sí. Ahí está. Que los arcoiris. Que el sol. Que el día. La noche. Que tengo que ver diferente. A saber qué animal se le metió en el cerebro. Mmm. Que vaya a hacer ejercicio. Dice. Que hacer ejercicio. Que eso. Me parece que hacer ejercicio es bueno. Pero yo como maestro. Si mire. No tengo ni ropa. Mire. Ve. Ah. ¿Tienes ropa para hacer ejercicio? Ajá. Yo te puedo prestarlo. Cualquier nada que te va a quedar. Pero... Nítido. ¿Cómo? Sí. Así. Te va a quedar nice. No. ¿Cómo le hizo? Ajá. Te va a quedar. Ya vas a ver. Cachimbón. Como decía mi. Mi tío. Usted no tiene la mamachepa. El que tiene mamachepa aquí. No. Pero mi tío decía cachimbón. Cachimbón. Ah. Y entonces. ¿Cómo está ese asunto? Ahorita. Se la va o se la piensa. Dar ya. A meño a la ropa. Ya te la doy. Espérame. Ay. Cachimbón. Uy. No bella esa piedra. Ah. Lo des todos los días. Venir a esperar a este Jayan que nunca viene. Dormir va a estar todavía Carachimba Xada patrocina tiene razón Ya solo con ponerme la ropa Me siento muy fuerte ¿Cómo me dicen? No sé cómo Chepo, si quieres venir Ay, qué frío Estaba jugando Nintendo Estaba con mi palito Jugando qué Nintendo ¿Quieres ver? Ahí vos hablando de jugar El meño llegó a la... ¿Regresó? Y yo ¿Y eso qué? Se fue en la mañana temprano Y regresó Regresó Y yo lo veo que llega Todo decepcionado Toda chuleña ¿Qué pasó? Le digo La patrocina quiere que haga ejercicio Con ella Mira Y me llega a apretar La ropa Y como yo la calzoneta O sea Comparaba Y al medio Todo chistoso Y me había Como en mis zapatos deportivos Tenía como La zapatilla con la que trabaja Se fue La había la pito Que chistoso El babón Acá de arriba Ey Como que Diego Armando Maradona En tiempo de hambre Se parece ¿Sí? En noche El día ¿Qué hay de hacer ahorita? ¿Por aquí? Fíjate que yo Necesito que me laven la ropa ¿O qué? No Soy chavacán Hay que ir a dejar las vacas Allá abajo están comiendo Pero Hay que ir a dejarla Hay que ir a dejarla Hay que ir a dejarla Como que da una palabra A ver A ver A ver Aquí la va a dejarla Se la vamos a hacer No me les ves No me les voy a hacer Que nos traigan Como dijo el viejo pelón aquel Cuando uno se pone una camisa De cierto equipo Nada lo detiene a uno Aquí vamos Aquí vamos pues Ay mira Estamos aquí aprovechando Vamos Hoy cambiamos De lado a lado De lado a lado Para allá Ah sí Dale De frente De ahí Para acá Ay es que se me cuesta Ay hacelo ¿Cómo fue que Ay Vamos a ver Ahora lo que te doy Tres Acá Ajá Ay sí Món tan atento Que nunca me dejen vista Mi comadre Tan mequi Todo quiere saber Ay que con quién estás chateando Hay que saber quién es Por eso inventa Lo de la operadora Tan mequi Que es todo Quiere saber No si ahí anda De mequi De mequi Todo Para estar bien informada Eso le gusta Por ratos cae mal Como hay de metida Mi comadre Se pasa Qué chico Me sube la camisa De la timba Qué onda A ver de qué tengo ganas De qué De comprar Ay una pizza Ay vete No te vamos a ir Porque hasta aquí No vienen Esos de la moto No Se le hacen cuadrada Las llantas Aquí no Tengo ganas De comprar Una Guitarra Quiero aprender Yo pensé que algo Para los hongos Porque hay que rajarte Las manas No Hombre Así Me dice Ah Es un chango Un chango Está bueno No Sería bueno Fíjate Porque Es buena La música Y ahí Tiene una ventaja Como dicen Que un músico No tiene Mujeres así Siguiendo Lo mismo Que tiene Fans Así que Te va a llenar De fans Vengan y tocar Puedo No te digo Para aprender Y para qué Está yo Tú Pues sí Y así Le iba a ser Natar a Gaby Sí Porque me alegreaba Te imaginas Y vos te echas La cantada Yo Yo Toco la guitarra Y vos cantas Pues vaya Para que no entendas Mal Y si cantamos Los dos Yo no puedo Yo Que de los Amigos Son No Ay Es buena Es buena Ey Mirá Estos Costanitos Que 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 Granito Ah El pedido Que me mandó Meño 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 Ah Es que Me acuerdo Que me dio Que Había Un Algo especial Que me iba a mandar Ah Simón Ese para más tarde Pero sí Ese para más tarde La vas a comprar ¿De qué? Lo que me estás diciendo Ah La guitarra Sí Hombre Me dan ganas Pero No son tan caras No Vamos a ver Si compramos ¿Qué es esa acústica? Ey Si vamos a comer Vamos a desayunarnos Bueno Fuimos Yo tengo hambre ya Me atorno esto Vámonos Mira Y a todo esto Ya hemos hecho un montón de ejercicio Y este meño Mira si viene Sí Y si esto que este No Ni va a venir Este no va mal De verdad Pero si este meño No viene Lo voy a traer A barrotazo Ay no Mira Le dije todavía Fíjate Le dije todavía Meño Ya estamos listas Patrocita Aquí ve Así como la vi La otra vez Va Que le decía Ay meño Vaya Es parte de su outfit Mira ¿Qué pasó? Le gusto Está bien meño Sí está bien meñito Está bien No tengo la pócima meño Pero mire ¿Cuál pócima? ¿Cuál pócima patrocita? Olvídelo meño Olvídelo Es que la gallina Que me dio Va Súper bien Me la robó Vaya Empezamos a hacer ejercicio Vaya Vaya Calentemos Vamos a calentar Meño Las piernas atrás No Abajo Meño Atrás Usted solo haga las cosas Meño Las piernas Así ve Ah Ajá Vaya Ahora Así ve Meño Apúra Se puede Ya ves Mira Andrea Si él dice que meño no puede hacer ejercicio A mí me está costando Ahí lo ves todo Y mire ¿Cómo es que le hace esto? Ajá Ya ves meño Y dice que no Mira Va y mira Ay 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 Ajá Ajá Dice No estamos perdiendo el tiempo Niña No estamos trabajando el tiempo Vaya 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 Ay Dice vamos mejor a trotar Ya no aguanto Vamos entonces Ay Dios Vamos a trotar Vaya Vaya Ya vamos trotando Vaya 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 Vamos a trotar pues Trote pues Trote Trote Pero como que ya no aguanta Trote Y como que ya no aguanta Ajá A trote 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 Trote